En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, El Dios que en Cristo, su Hijo, sacia todas nuestras necesidades, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo la gente preguntó a Jesús, ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Como los discípulos queremos decirle al Señor, danos siempre de este pan. Como la samaritana junto al pozo de Jacob, queremos decirle al Señor, danos de esta agua viva, para que nunca más tengamos hambre, para que nunca más tengamos sed. Centramos nuestra mirada en este día martes, en Jesús, Eucaristía. He ahí la presencia más palpable de Cristo, el resucitado. Él es el pan de vida. Él es el centro de la vida de un cristiano también. Por eso, alimentarnos a Jesús, significa saciarnos de manera plena y definitiva. No alimentarnos como de comida chatarra, sino de un alimento sólido y permanente. Lo que de verdad nutre está en la Eucaristía. Por eso quisiera aprovechar este martes para animarlos a cada uno a participar más a menudo y más plenamente de la Sagrada Comunión. A este Jesús pan de vida, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.